Hola, hola. Esto es lo más trending en internet y redes sociales. Javi Pantoja y Kimberly Loaiza se pusieron bien tristes ayer, ya que por razones ajenas a ellos, su concierto en Concepción, Chile, se tuvo que cancelar. Por si no te enteraste, este jueves, Jukilop tenía programado un show de su gira 1313 Tour en esa ciudad, pero debido al mal clima que hubo, ya no pudieron salir a dar el concierto. A través de sus cuentas de Instagram, ambos nos contaron que mientras se preparaban para dar el show en el lugar, que por cierto era al aire libre, comenzó a llover super fuerte y una parte del escenario se terminó desplomando. Así que realmente su seguridad y la de sus fans estaba en riesgo y tomaron la difícil decisión de reprogramar el concierto para hoy a las 3 de la tarde. Aplaudimos que no quisieran exponer a sus Jukis a ningún peligro y nos alegra que nada les haya pasado, porque nosotros sin Jukilop no somos nada, migue. Lele Pons no ha dejado de ser tendencia por estos días. Primero por el supuesto plagio de su canción con Kimberly Piquetona, y después por eso de que es latina por conveniencia. Pero hoy ha vuelto a dar de qué hablar una vez más, ya que ayer decidió mostrarse 100% al natural y sin retoques. Y es que en Instagram Lele subió una foto en donde dejó ver la celulitis de sus piernas y escribió que esta siempre ha sido una de sus mayores inseguridades. Además dijo que siempre trata de ocultarle en las fotos, pero que había decidido que ya no lo haría más. Con esto también invitó a la gente a mostrarse al natural, aceptarse a sí mismos y tener más confianza. Y aunque muchos le aplaudieron su acto de valentía e incluso algunas personas subieron sus propias fotos mostrando su celulitis, hubo otros que la criticaron por usar este tema para desviar la atención de tanta polémica que ha tenido últimamente. ¿Tú crees que lo haya hecho por eso? Cuéntanos en los comentarios. Otro que siempre es tendencia y no siempre por cosas positivas es Juan Pazurita, que por estos días ha sido súper criticado en Twitter por su nuevo negocio. Te hablamos de su restaurante de tacos llamado La Milagrosa, que da servicio exclusivamente a domicilio en Perú, Colombia y obvio en México. El problema es que muchos creen que el precio de sus tacos es demasiado alto. Para que le calcules una orden de tres taquitos te sale en 135 pesos mexicanos, cuando en algunos lugares económicos hasta consigues cinco tacos por 40 pesos. Por esta razón Twitter se inundó de memes burlándose de sus precios y llamándolos tacos uachican. A pesar de esto Juan Pazurita está súper feliz por su nuevo emprendimiento y lo anda promocionando en todos lados. Al igual que la película El perro samurai de la que justo ayer terminó de hacer el doblaje. Si la supuesta ruptura de Rod Contreras y Sabrina Miroslava te andaba quitando el sueño, te informamos que finalmente nos aclararon todos estos rumores y confirmaron que ya se reconciliaron. Como ya te habíamos contado, hace unos días comenzó a circular el rumor de que Miros le había puesto el cuerno a Rod con lapicito. Cosa que casi casi nos confirmó Rod al borrar todas sus fotos con ella en Instagram y ella desapareciendo de redes sociales. Sin embargo, ayer Miros hizo un live junto con Rod en donde aclararon toda la situación. Y dijeron que al inicio Elsie se había enojado con ella por el supuesto beso que se dio con lapicito. Pero ella le aseguró que eso jamás pasó y que la chica que había subido el video donde supuestamente se ve todo, solo lo hizo por las views. Así que se reconciliaron y según lo que pudimos ver, ahora están más unidos que nunca. Pero ahí no acaba el chismecito, amiguié, ya que Miros desató un nuevo rumor de que posiblemente está embarazada. Esto ya que subió una story en donde dijo que se había estado sintiendo medio mal últimamente y una amiga le dijo que seguro era por su embarazo. Obviamente esto dejó en shock a muchos de sus fans que ya empezaron a decirle papi a Rod. Sin embargo, nosotros creemos que solo se trata de una broma y nada más porque los dos son súper jóvenes. Ahora queremos recomendarte una canción súper chida que te va a encantar y que puedes compartir con tus hermanos más chiquitos. Se llama Spect4Miracles y es de un grupo musical único en México porque es 100% virtual. Su nombre es G The Band y sus integrantes son 7 personajes que vas a amar por su personalidad y por el gran mensaje que envían en cada tema. Específicamente en la rolita Spect4Miracles, nos mandan una vibra muy positiva relacionada con creer que todo es posible y que hay que soñar en grande. Te voy a dejar el link en la descripción para que oigas esta canción y te mantengas muy al pendiente de todas las sorpresas que pronto nos traerá G The Band. Muy a pesar de los odiosos haters que se la pasan criticándolo, Kuno la está rompiendo últimamente y no lo decimos nosotros, sino la prestigiosa revista de moda Vogue. Y es que Papi Kuno apareció en un artículo de la edición digital de Vogue Brasil en donde hablaron sobre su presencia en el exclusivo evento de Pandora en Río, ya que él estará asistiendo por estos días junto a otros influencers de varias partes del mundo al famoso carnaval en compañía de esta marca de lujo. Pero no creas que Kuno está solito por allá, ¿eh? Ya que también andan en tierras brasileñas otros tiktokers como Marianne Krauston e Ignacia Antonia. Así que no dejes de estoquearlos a todos para enterarte del chisme. De verán, Emilia anda con todo por estos días, ya que próximamente llegará a HBO Max con un concierto exclusivo que no te puedes perder, sobre todo si eres Emilia Tuber. Hace unos días nos contó que el próximo 28 de abril se estrenará en esta plataforma su primer concierto, en donde podremos escuchar todas sus canciones y mejores hits. Y ahí no acaba la cosa porque además de esta gran sorpresa, Ana Emilia también participará en un nuevo reality de HBO Max llamado Desafío Influencer, un programa que busca encontrar a la nueva generación de creadores de contenido de redes sociales. Suena muy cool, ¿verdad? Pues cuéntanos en los comentarios cuál de estos dos shows te emociona más. Ya es viernes de estrenos musicales y la pestaña de tendencias de YouTube está reventando con nuevas rolitas que necesitas poner en tu playlist ahora mismo, amigue. Primero que nada te contamos que Shakira finalmente lanzó su nueva colaboración con Rao Alejandro Te Felicito, que llegó anunciada por los misteriosos robots que aparecieron en su perfil de YouTube y seguro se volverá todo un hit. Lo mismo pasa con el nuevo sencillo de Karol G llamado Provenza, que en menos de un día de haberse estrenado ya está rondando los 3 millones de views. Ya sabes, te dejo en la descripción los linksitos de estas dos rolitas para que las escuches y nos cuentes cuál te gustó más. Ya conocen los temas que son y han sido tendencia. Compártelos con tus amigas para que también se enteren y después olvídalos, porque en unas horas habrá muchos más. Ahora te recomiendo que veas el video que subimos ayer, donde te decimos cuáles han sido los mejores y más lujosos regalitos que les han dado a Kima y Mini Jade y sus papás. Si ya te vio curiosidad de descubrir lo consentidos que están estos peques, ve a darle click al video ahora mismo. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte. Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel, el canal donde somos como eres tú. Y es que aquí somos Gen Z. ¡Gracias!